¿O se le está yendo el tiempo a Cerrone? Tiene que tener cuidado, qué lindo ataque. Mira la guillotina de los avisos maritales de J. Miller. Esto parece que se va a acabar. Está a punto de sacarse la espina que le dejaron clavado ese año. Han pasado ocho en total. Y aquí aprieta el cinta negra, el juicio brasileño. Hay presión en la garganta de Cobo y Cerrone. Qué peligro, vamos a ver. Está agarrando y sí, 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 sí. Los dos, ambos patean. Cerrone muy bien en la cabeza. Pero tuvo mejor base. Miller se desequilibra a Cerrone y eso le salió carísimo rápidamente. Fue a buscar el cuello. Y con un brazo adentro es que se ve más difícil. Impresionante, tiene una excelente guillotina, la conocíamos. Y ahora son 19 victorias por sometimiento para este guerrero de mil batallas. Los dos somos y los 4D detenidos de la cabeza. Los dos.